Hola patitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos. No, no me he olvidado de esto, eh. Vamos a estar reaccionando Raúl 14, dímelo. No, no me he olvidado de esto, eh. 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 Me encanta, me encantó, tiene un flow increíble, Raúl. Me he encantado, pero odio el autotune, chicos. Igualmente ustedes ya lo saben que el autotune... O sea, todo bien con el autotune, pero a mí no me gusta en particular. Con respeto lo digo y con onda. Pero nada, es increíble. Me ha encantado, muy bueno. Lo veo, veo que tiene un futuro Raúl. Aparte, eh. El nombre artístico que se puso... Me ha gustado. Obviamente él es de Málaga, España. Así que ustedes ya saben. Por acá le va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento. Para que a mí me sea más fácil de poder ir a ese mail y traerlo directamente. No tengo más nada que decir, chicos. Nada más para decir. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo Descubriendo Talentos. Para hasta entonces, no deje de sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡Gracias!